emitió hoy un comunicado en donde se refiere a la importancia del trabajo que emprenderán las comisiones de postulación y también a la urgencia de que hay para que éstas se integren lo antes posible. Hay que recordar que como ya lo dijo el licenciado Muñoz, se han perdido dos semanas de oro. En ese sentido, licenciado Muñoz, ¿cuán importante es que, cuán cuán importante puede ser el papel que desempeñen los presidentes de ambas comisiones de postulación? Muchas gracias. Bueno, los presidentes de comisiones de postulación juegan un papel relevante, determinante en muchos aspectos. Hemos visto algunos presidentes de comisiones de postulación anteriores que han sabido manejar, vamos a llamarlo de esa forma, un poco la el control, el orden de las de la de las sesiones para que los días que se agendan determinadas discusiones sea eso, lo que se discuta, que no se llegue a perder el tiempo, ¿verdad? También recordarles a las y los comisionados que hay plazos constitucionales, la responsabilidad constitucional que recae sobre sus hombros. Hemos visto, pues, que se ha dado eso, manejar esta agenda debe de ser una cuestión muy difícil, sobre todo porque sabemos que hay comisionadas y comisionados que vienen de procesos como los que se eligieron en el colegio de abogados en donde si se gastaron millones de cristales para las propagandas es porque en definitiva hay un interés muy concreto y entonces de alguna manera van a a presionar para que ese interés se materialice. Entonces, en conclusión, creo que sí es muy importante que tengan el respaldo de de la sociedad civil en el sentido de que la población, la ciudadanía esté informada de que la tarea que tienen es bastante bastante fuerte. Licenciado, ¿cómo se define quién será el secretario de cada una de las comisiones de postulación y cuál es el papel que desempeñan? Bueno, él o la secretaria de la comisión de postulación es alguna o alguno de los miembros de la misma, de la comisión, ¿verdad? Creo que podrían ser los mecanismos tradicionales, sea que una persona se proponga, hemos conocido algunos decanos que se han autopropuesto, ya lo han sido de varios procesos, tiene la la experiencia, la expertise en este en este tema, o que alguno otro comisionado lo lo proponga, y sabemos que el número para elegir este tipo de temas son veinticinco de treinta y siete votos. ¿Qué es lo que hacen? Resguardar la integridad de la documentación, ¿verdad? Que no se vaya a perder, que no se vaya a alterar, que esté ordenada, accesible a las y los comisionados para cualquier consulta que quieran hacer. Es él, por supuesto, dirigiendo, dirigiendo, perdón, a un grupo de, a un espacio, ¿no? Que pueda, que pueda tener a todo esto en limpio y para que todo salga bien. Licenciado, cuando hablamos de esta cantidad importante de hojas de vida y de expedientes que deben de ser presentados, ¿en qué momento entra el criterio de los comisionados? ¿En qué momento entra ese discernimiento? Porque la lógica le indica que si usted está llevando a los decanos de las facultades de derecho, es porque van a discernir, no simplemente a tramitar una cantidad de hojas enormes que puedan llevar a aquellos aspirantes. ¿En qué momento es, entra ese proceso de reflexión? Claro, vean, este proceso me parece que es permanente, aunque hay momentos determinantes. En principio, una de las primeras batallas en este sentido será la primera semana, como decíamos, la tabla de gradación es determinante, porque si en una tabla de gradación nosotros colocamos que se les va a dar de entrada 40 puntos a una persona por ser abogado, por ejemplo, estaríamos regalando, desperdiciando 40 puntos, porque si no es abogado, simple y sencillamente no podría participar en el proceso. Y después vienen otros temas, por ejemplo, 50 puntos y tiene una una maestría, 60 puntos y tiene un doctorado. Este tipo de de temas se han dado en algunas condiciones anteriores. Lo profesional igual, ¿Verdad? X cantidad de puntos si tiene 10 años de haberse colegiado, 20 años de haberse colegiado. Las cantidades en sí mismas son importantes en el caso de la profesional, de los profesionales, pero como decíamos antes, ¿Cuál es la calidad de esa participación? ¿Verdad? Porque no se trata de evaluar solo al que tiene más años, porque para eso mejor vayamos a buscar la lista de 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 graduados del colegio de abogados y los llamamos a los más antiguos vivos. Se trata de que hayan ciertos parámetros de tiempo y que califiquemos la idoneidad de esos años, ¿Verdad? Que fue, no es lo mismo haber sido abogado y haber llevado temas civiles o haber sido notario en 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 una oficinita privada, digamos, que haber sido, por ejemplo, asesor en casos de derechos humanos, que para nosotros tiene una relevancia fundamental por la situación tan complicada que tiene el país, o que haber sido asesor, por ejemplo, imagínense el rol determinante que debería de haber, debería de tener, ser un juez, uno de los principales obstáculos que hay ahorita, y sabemos que se va a repetir, es que no quieren darle un privilegio a las y los jueces de carrera judicial, a pesar que el artículo 76 de la carrera judicial establece que ellos deberían de tener un trato preferente y hasta equitativo en la integración de las nóminas, porque ellos saben que es lo que van a hacer. Entonces, en conclusión, eso es lo que deben de medir, ¿Verdad? No estamos evaluando al mejor académico, ni estamos, claro que deben tener preparación académica, pero no estamos evaluando a la persona que haya escrito más libros, o a la persona que dé mejores disertaciones, sino que a la persona que tenga, según lo pueda demostrar, la mayor capacidad de aplicar el derecho a casos concretos, porque un magistrado a lo que va es a resolver casos. Sí, y además hay que también hablando de médicos académicos, hay doctorados de doctorados, licenciado Muñoz. Sí, eso se ha platicado realmente para los decanos, debe ser una cuestión muy complicada abordar este tema, ¿Verdad? Porque existe el sistema nacional de universidades, etcétera, también existen doctorados a nivel internacional, bueno, aquí hay que decir una cosa muy importante, cuando este, cuando tenía tanta relevancia al aspecto académico, muchos de los operadores de justicia que aquí ya se han aludido tácitamente, empezaron a crear programas o planes para llevarse a doctorados, algunas y algunos de los candidatos que ya llegaron a hacer algunos cargos importantes, es decir, los prepararon para para el efecto, por eso la tabla tiene esa relevancia que les mencionaba. Pues bien, le agradecemos muchísimo, licenciado Muñoz, habernos acompañado aquí en hora quince, estábamos conversando con el licenciado Juan Pablo Muñoz de Alianza por las reformas, anteriormente también nos acompañó en este espacio el licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIAS, una entidad.